hola buenas noches espero que se encuentren bien en esta oportunidad los vamos a vamos a trabajar en crear un render de esta caja plástica pero a diferencia de otras oportunidades nosotros vamos a crear el material de hecho vamos a sacar una jpg de internet para ver cómo queda esta aventura de renderizar con materiales customizados entonces lo primero vamos a buscar un material hay varias páginas en internet donde se pueden bajar yo aquí tengo esta no es cierto aquí está aquí está la dirección si bien no hay no hay plástico en sí hay varias otras otros materiales no es cierto piso terreno madera metal bueno movimientos baldosas piso materiales de fábrica y se ve cuero denim tela etcétera concreto ladrillos y bueno y todo entonces voy a ocupar uno esto a pesar que no es obviamente un material polimérico pero el hecho que estamos buscando es que podamos comprender cómo se crea o cómo se colocan materiales no cierto customizados ahí tenemos varios se fijan texturas similares pero acá aquí lo que va a bajar son todos estos archivos entonces lo vamos a bajar en 4k ahí aparece la diferencia png jpg vamos a buscar uno bien grande y se bajan de forma no hay que inscribirse ni nada entonces es una ventaja ahí ya bajó son 124 megas entonces lo que baja son varios archivos ahí ya ya está listo esto lo vamos a cerrar lo vamos a descargar no es cierto aquí en descarga aquí está green metal esto lo vamos a descarga aquí está listo esto lo vamos a descarga aquí está listo esto lo vamos a suprimir y esto es lo que lo que trae no es cierto el material son texturas no es cierto que generan el material en sí este este es el material que uno ve en realidad qué es lo que uno hace ahora nosotros tenemos que jugar con ese material entonces vamos a abrir nuevamente fusión ahí está y vamos vamos a imprimir ese material medio verdoso entonces para crear un material o en realidad no crearlo crear el material de cero los vamos acá manage material entonces tenemos este cuadro diálogo yo lo voy a extender un poco entonces aquí están todos los materiales que actualmente tiene fusión 360 no es cierto ahí están hay de varios tipos de hecho esto no se pueden tocar está filtrado y aquí en favorito no tengo nada entonces uno crea un material acá abajo entonces busca más o menos lo que necesita yo quiero un material plástico o generamos un material genérico en este caso me la voy a jugar con el de abajo ustedes podrían ver qué pasa con uno de esos entonces aquí aparece el material genérico lo vamos a abrir esto lo podemos tirar un poco para que sea bien grande se fijan entonces este es un material genérico de hecho uno podría ver la escena como un cubo o asemejar a la geometría del modelo 3D incluso el environment o el render si quieres que aquí en esta pantalla genere un render rápido ahora la imagen es la que tenemos que capturar esto está en descargas acá es esta el green metal la principal característica entonces ahí se ve el material ahí está el material lo aplicamos no cierto y ahí se guardó ahora esto se puede obviamente renombrar si no me equivoco aquí lo vamos a renombrar colocar mis iniciales y acá uno empieza obviamente a ver las posibles características que podría tener este material no cierto o cómo se aplica por ejemplo el match file yo lo puedo hacer más notorio o menos notorio entonces vamos a ver ok nos vamos a cancelar no cierto o podríamos trabajar con lo que el BAM que es obviamente el relieve que aquí puede ser ese no cierto o SPNG entonces acá open entonces el BAM marca un mayor reflejo o mayor textura sobre la superficie de nuestra caja si fijan si yo lo tiro acá a más a la derecha miren cómo está la textura ahí entonces hay que ver qué es lo que sirve y no sirve acá tiene otras características por ejemplo de luminosidad si por ejemplo quisiéramos hacer que esto fuese una ampolleta y aquí hay varios tipos fijan ahí tenemos LED entonces ya la cosa brilla etcétera etcétera ya hay descuento aplicamos cancelamos y ahora nos vamos eso está listo ya vamos a ver cómo nos va con el render render y acá en el material en favoritos ahí está nuestro material lo vamos a lanzar ahí ahí se ve muy 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 poroso rugoso no se ve natural porque el plástico obviamente bueno depende del estado que se encuentre pero lo otro que vamos a aplicar va a ser el la textura de mapa entonces ahí vamos a ver qué pasa si es caja ahí se puede bueno aquí ya uno empieza a jugar con el cuento no me gustó tanto vamos a sacar esa porosidad que aparece acá aquí lo vamos a dejar ahí tratando más o menos imitar el color hacemos un doble clic tal vez esto a ver esto a ver si le sacamos el BAM dejémoslo ahí bien a ver veamos cómo nos va ahora render no sé si se actualizó claro ahí puede ser no lo sé podríamos tal vez para una caja de metal pasaría perfectamente pero veamos qué nos dice el ambiente tal vez podríamos buscar el ambiente que tengo acá a ver cómo nos va porque esto también define los colores ahí tiene que haber un attachment no sé si lo hizo a ver claro porque aquí tiene que ser ambiente y la caja está volando entonces aquí vamos a tener que no sé aquí se es el material no cierto lo resetea vamos a colocar un flat la escala vamos a ver ahí esta imagen tiene mucha exposición y el desenfoque algo más ahí le podemos colocar una marca también pero vamos a ver cómo queda el canvas tal vez está no sé muy oscuro no habría que ver la exposición está muy a ver bajemos bajémoslo ahí un poco más a la derecha vamos a probar aquí siempre se empieza a probar ahora yo podría crear materiales sobre materiales entonces uno podría jugar con muchas muchas posibilidades aunque existen programas como a ver el CideCobat el Substance Painter que son especialistas en estos renders en función no lo es que uno podría colocar desgaste qué sé yo bueno ahí está lo voy a parar porque voy a colocar una marca vamos a buscar una marca aunque a ver busquemos la marca no sé a ver Coca-Cola Coca-Cola ya ok imágenes aquí herramienta imagen grande una marca All de Vintage vamos qué pasa con Coca-Cola Vintage a ver podría ser una marca ahí uno empieza a jugar esta esta marca esto es lo que vamos a hacer vamos a pasarlo a Photoshop entonces guardar imagen como ya bueno en el escritorio obviamente ahí está la dirección bastante larga ok guardar ya cerramos la marca esto vamos para acá ahí está nuestra marca esto también lo cerramos botón derecho abrir con Photoshop la vamos a bajar con el borde transparente entonces acá a ver era si no me equivoco varita mágica varita mágica pero aquí hay que sumar ahí creo entonces ahora seleccione invertir si no me equivoco control C abrir nuevo aquí esto tiene que ser transparente crear lo pegamos ok acá tenemos una pero a esta imagen yo la quiero envejecer un poquitito quiero que sea incluso tenga desgaste por el borde entonces ocupamos un pincel a ver no sé si a ver no es es hay que borrar entonces borrar pincel acá y buscamos algún pincel que que nos guste pincel de efectos especiales como que estuviese desgastado así y mira y ahí pero con borrar pero con borrar con un desgaste propio entonces vamos de nuevo a borrar pinceles secos uno no empieza a bajar esto a ver ahí porque si yo lo calo acá obviamente ahí con ese si yo lo calo acá por ejemplo hago esta esta rajadura así como bien no tan perfecto obviamente esto después eso yo me acuerdo que una vez hice opacidad flujo me acuerdo que una vez hice un borrar pero era con efecto a ver era con efecto pero hay de nuevo no sé como dejémoslo ahí no pero quiero el tamaño ahí voy a vamos a dejar ahí unas cosas así como esto 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 lo vamos a guardar en el escritorio pero como png a ver aquí está png en el escritorio este va a ser marca lo vamos a llamar marca ok ok ya vamos a ver cómo nos va con esto vamos a abrir de nuevo fusión vamos a colocar una marca aquí o acá entonces un decal buscamos en el escritorio ahí está open ahí está nuestra marca claro que está invertida entonces vamos a dar vuelta a esto vamos a ver si lo podemos por qué quedó invertida ahí se ve cómo se comió vamos a hacer un flip ahí sí pero acá como este lado este lado de la sombra lo vamos a dejar no tan marcado porque está absorbiendo todo el color entonces ahí algo así ok y también la vamos a colocar acá entonces en decal seleccionamos en el escritorio la marca open la vamos a colocar de frente y como que agarro toda la vuelta de la de la caja ahí le da un toque no es cierto como es el lado de la luz pero igual hay que bajar un poco porque es una caja antigua obviamente y ahora vamos a ver cómo queda nuestra caja con ese material ahí entonces vamos con el canvas vamos con el canvas bueno ahí ya se está generando lo vamos a guardar ok lo vamos a dejar en la nube también en el escritorio un save ahí ya se guardó stop no es cierto vamos al escritorio a ver cómo lo fue ahí está no lo encuentro tan malo para una caja no sé si es que para caja plástica pero uno ya podría customizar el cuento entonces abrir con photoshop nuevamente ya ok yo no soy experto en photoshop así que vamos a a ver qué pasa con tono automático mira no es malo mira cómo brilla ahí está bien y tal vez contrasto automático color automático a ver vamos intensidad la caja debería haber sido roja el color corporativo de coca cola pero bueno también tenía verde antiguamente ok bueno ahí está nuestra caja esto lo vamos a cerrar ahí ciérrate guardar y vamos cómo queda final final ahí está nuestra caja bueno eso sería todo obviamente se podrían hacer muchas cosas más ir jugando ahí con con nuestro material eso sería todo gracias por su atención eso ¡Gracias!